¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor. Sean bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, ya lo dije, joder. Estamos aquí en un video más, de mostrante History para Android, y hoy vamos a hacer un video que no sé cómo se me pasó haberlo hecho antes, joder, pero cómo se me pasó. Bueno, es que dentro de la actualización de la 1.3.1, se hizo la mención de que se mejoró lo que fue el laberinto de los desafíos. El laberinto de los desafíos, que es aquí en la torre, o sea, aquí en estas ruinas, hacia la derecha, esa cueva, o sea, esa entrada que está ahí. Recuerden que ese laberinto lo llevaba hacia lo que es el Fatalix, o sea, la última misión, o sea, el último desafío era Fatalix. Pero dice que se mejoró, o sea, pero ¿qué se mejoró? Nunca exploramos nada de eso. Entonces, hoy, eso es lo que nos toca, ver qué carajo, o sea, ¿qué rayo hicieron nuevo? Tengo unas sospechas, para mí, o sea, le voy a ser sincero. Para mí, lo que se fue, o sea, lo que se va a hacer es que se va a entregar ítems, mejores ítems, va a salir mejores monstruos, o va a ser más competitivo, en relación que va a ser más difícil de derrotar. Como vemos, los monstruos salen gigantes, ¿eh? ¡Son gigantes! Joder, sugi enorme, vamos a matar uno, a ver. Simplemente vamos a probar un monstruo, no vamos a pelear con lo mismo, pero siempre vamos a probar uno. Vamos a ver, velocidad número 3. Es posible también, o sea, es posible también que el nivel de los monstruos sea mucho mayor. Por eso se le agrega más dificultad. Por lo que veo, casi no le saco nada. Me bloqueó la fuerza, no sé si va a atacar por esa parte. No sé por qué solamente está atacando ataques especiales, bastante extraño, ¿eh? Bastante extraño, cosa que no sucedía antes. Fuerza. Ahí está, vamos, Dinobaldo. ¡Uf! ¡Wow! Sí que aguanta, porque antes... Eso es lo que me encanta, Dinobaldo, señores. Antes, yo lo recuerdo, le sacaba mil y pico. O sea, cuando hacían un ataque así combinado, era mil y pico. Mil cincuenta y cuatro, mil ciento algo, pero ochocientos cincuenta y cuatro. Aquí se nota un poquito la dificultad, joder. El sonido todavía suena distorsionado, chicos. Ok. Esto aquí ha funcionado con mi querido Dinobaldo. Mi querido Godzilla. Ok, vamos a tirar el ataque especial, chicos, para que ustedes lo disfruten. Estoy en Super Saiyajin Blue. ¡Wow! Es precioso, ¿no? Ese ataque es precioso. ¡Wow! ¡Cávalo! ¡Wow! Chulísimo, ¿no? Como vieron, es increíble. Ni aún, o sea, ni aún. Noqueado el monstruo. Vieron, me dieron un ítem especial. Tiró un ítem especial el monstruo cuando murió. O sea, cayó un brillo. ¿Qué cosa? Estaba mencionando de que a un noqueado no le saqué dos mil y pico. O sea, cosa extraña porque cuando el monstruo estaba bloqueado y yo lo atacó por su debilidad, su debilidad, en este caso, de este monstruo. Vamos a bajar el mapa más pequeño. En este caso, la debilidad de este monstruo fue algo. ¿Cómo no le saqué dos mil y pico? Sí, antes sí. O sea, aquí vamos, que aguanta mucho más. Ya vimos una de las primeras mejoras. Vamos a ver qué más. Aquí hay congalalas. Vamos a ver, vamos a hablar con congalalas. Pero son enormes. Los monstruos aquí son enormes. El culo de congalalas. Cuidado si te tiro un pedo. Cuidado. Cuidado que estoy en tu culo. Estoy en tu culo. Vamos a ver. Velocidad. Velocidad 3. Cuando vamos a hacer el ataque especial, ponemos velocidad. Velocidad especial. Wow, no, no, no sé por qué todos los monstruos aquí. Wow. Tiran siempre. Oh, me tiró al viento de paraísis. No me lo esperaba esa, ¿no? ¡Cómete esa! Uf. Prendió la cola ya. No prendió la cola, Dino Valdo. Pensaba que sí. Ay, 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 vamos a jugar. Ahora vamos a táctico. Uh. Wow, cola de veneno. Esta es la cola de Ration que se la puse, no. El game de Ration. Vamos a ver. Vamos con táctico. Vamos a ver. Uf. Otra vez tira alguien. Tira muchos ataques especiales ahora. Oh. Joder. 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 Un jodido pedo. Wow. Como ven, también eso se ve brutal. O sea, antes, cuando había un choque de poder. Antes, cuando había un choque de poder, el monstruo rival, el rayo se veía pequeñito, pequeñito. Y el mío se veía enorme. Solamente sucede en la confrontación del coliseo de batalla o la torre de batalla, donde ambos monstruos de ambos cazadores se ven gigantes. Pero aquí no. Lo arreglaron. Se ve brutal. Siempre nos gusta que ambos se vean como que esa agresividad, ese gran poder choque, o sea, que se muestre que impulsa un gran poder. Así sucede ahora. Brutal. Muy bien. Me encanta. Fuerza. Uf. Comete esa. Comete esa, querido con gala. Vamos a tirar el ataque especial. Ve qué tanto le saca. Vamos a ver. Recuerden que una de las debilidades con gala es fuego. No sé. Vamos a ver cuánto le puede sacar. Si está noqueado en el piso. No, chicos, pero aquí se ve brutal. Y yo en Super Saiyan Blue ahí me veo brutal. Como bien, o sea, 1338. O 1358, ¿no? Los dos últimos números. Los dos últimos números. No me fijé bien. Entonces, la diferencia de que esté noqueado a que esté así, normal. Yo esté cansado. Vamos a cambiar el monstruo. Vamos a... Ah, mi querido, te ostras. Serían solamente 500 puntos de HP. Cosa curiosa, ¿no? Tan poquito de diferencia. Ya suena muy curioso. Demasiado poquito de diferencia. Y cuando está noqueado, obviamente, es el doble de daño. Pero... En este caso, ¿no? Vamos a poder ir. Estoy ítems. Como vea, ahora... Va a haber ocasiones que me dan de tres. Ay, joder. Esto con galas. Joder. ¿Y cuánto culo? ¿Y cuánto culo? A ver... A ver si podemos matarlo a todos. Mierda. ¿Y cuánto culos raros? ¡Guau! Me encantó esa. Me encantó, chicos. A ver... Ahí está. Uno. Como vean, también todo estúpido con galalitas. Aguanta una barbaridad. No sé cómo lo hacen, pero aguantan una barbaridad. O sea, increíble. Esto se moría e inmediatamente le tiraba un superataque. Es como el que le tiré con teostra. ¡Uf! ¡Pedos! Y ahora vemos que aguanta muchísimo. Entonces, aquí ya también vemos una mejora. Estamos investigando cuáles fueron todas las mejoras. Porque como no se nos hizo mención específica... Está moviendo. ¡Ah! Nos dieron muchísimas recompensas. A ver, salió una cosa ahí, un mensaje, no sé qué. No sé ese mensaje de qué se trata. Pero me dieron muchísimos ítems. Creo que cumplí con una misión secundaria. Debe chequear. A ver... Seguro completé alguna misión secundaria. Estas son todas completadas ya. Creo que completé algunas. Por eso va el mensaje. Me faltan algunos ítems. Para completarla. Ese fue el mensaje. Si podemos encontrar a otros más, pues le ganamos y listo. Creo que no trae ningún monstruo para poder escalar. No, no traje. Podéis escalar esa rama, a ver si no sé, algún monstruo o ítems. Pero está bien. Cuando recogemos, nos da ítems, muchos, muchos ítems por tres. Hay más posibilidades de que te salga ítems por tres. Disculpe, tengo un poco de gripe, joder. Que mi país cambia demasiado el clima. Otra cosa es que da muchas recompensas, joder. Un guiquinos. De que un guiquinos, un guicheros. A ver, vamos a ver qué tan bueno está el guicheros. Wow, pero... Teostra se ve endemoniado, endemoniado. Muy bien, Teostra. Cuidado, cuidado con ese veneno. Cuidado. Vamos a usar fuerza. Ahí está. No sé por qué todos los monstruos, casi todos en el juego, deberían de cambiar ese patrón. O tenían que cambiar ese patrón. Que usan ataques alterados. Utilizan... Comienzan... Comienzan con táctico. Por lo menos deberían de cambiarle eso, de que no comience con lo mismo. Sería perfecto, porque sería un poco impredecible. Si se fija con Galala, comienza con táctico. Wow, no. No sigo a todos. Vamos a quitarle todo este... Este... Este nublado en sus ojos, combinándonos. Esto es muy bueno, ¿eh? Es porque no nos hace efecto ningún tipo de estado. O sea, si tenemos algún estado, cuando hacemos el vínculo, pues se elimina totalmente. Fuerza otra vez. Entonces, por lo menos le cambiaron esto. Y cuando le ganamos un ataque de confrontamiento, y él utiliza táctico y uso fuerza, en el segundo turno no va a usar táctico, va a usar fuerza. Está bien, entonces. Pero es muy impredecible. Como veis. Para que déjese de usar fuerza, le ganamos fuerza o chocamos varias veces fuerza. Y automáticamente se irá. Pero lo más recomendable es usar fuerza, porque él siempre va a estar entre fuerza y táctico. Vamos a tirar el ataque fabuloso de Misty Ostra, que me fascina, me encanta. Ay, Dios. Demuéstrale que tú saliste del infierno de Ostra para pulverizarlo. Chicos, es que impresionante ese ataque. Se merece un 10. Se merece un 10. Guau. Se merece un 10. Es un 10 que se merece, joder. Me impresiona, o sea. Todavía estoy impresionado en lo que aguantan estos monos. ¿Cómo es posible? Un momento. Ok, chicos. Discúlpenme que tuve un percance. Un percance. Tuve que salir y resolver algunos problemas. Y me llamaron. Y se me perdió donde estábamos. Pero bueno. Estamos continuando a ver las cosas nuevas que aparecen aquí en el laberinto de los desafíos. Y bueno. Hasta lo que hemos podido ver hasta ahora, pues hay mejoras que no convienen. Sí. ¿Son beneficios? Podríamos decir que sí. Pero hay algo que mencionar. Y es que no he movido. Ok, chicos. Vamos a dividir el video en dos. Porque tuve un percance y tuve que salir. Un problema y tuve que salir. A la suerte que ya está todo resuelto. Así que vamos a... A seguir investigando qué más cosas pusieron. Qué más cosas pusieron. Además que los monstruos aquí son enormes. Son enormes. Vamos al segundo mapa. Porque no quedamos aquí en el anterior. En la anterior parte. Ok. Ahora sí. Creo que esta también la pasamos. Pero fue invertido. O sea, fue del de arriba hacia abajo. Ahora vamos del de abajo hacia arriba. Esperemos, encontremos monstruos nuevos. Me gustaría increíble. O sea, sería increíble. Tuparnos con un kirín aquí en el laberinto de los desafíos. Sería la hostia. Sería. Un laberinto gelentario. Gelentario. Tuparnos a kirín. Guarquirín. De hielo. Orochichi y kirín. Como le dicen muchos. Cosa que no me gusta decir esto. El kirín subespecie. Sería genial. También saca mucho. Vamos a quitar esto aquí. Ahí está. Preciosa. Nos vemos después. Ok. Vamos a seguir avanzando. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. No hemos topado ningún monstruo. Que sea grande, ¿no? Ninguno. Vamos a quitar este monstruo. Vamos a probar otro. Vamos a probar a Goku. Ya peleamos con Kungalala. Joder. Me vio de espalda otra vez. Ah, no. Frente. Escapar. Velocidad número 3. No le topen a Goku porque se puede transformar en Migatino Goku. Vamos a ver. Espero que no se escuchen las voces que están afuera porque están hablando como si estuvieran echando gallos o cosas así. Vamos a ver con más congálalas, más congálalas, no queremos eso. Congálalas y esmeraldas. Básicamente viene siendo lo mismo pero un poquito más fuerte. Tenemos monstruo nuevo. No sé, monstruo nuevo. Ok. Un cofre. Vamos a ver. Espero que sea algo bueno. No veo ningún monstruo congálala esmeralda otra vez. Parece que quiere que lo mate, ¿no? Que ungálala quiere que lo mate. Oigan ese sonidito, chicos. Joder, ¿qué estoy haciendo? Vamos. Vamos, 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 vamos. Que estamos aquí de exploradores, ¿no? Cazadores exploradores. La más segunda historia tenemos, o sea, en el anime. Obviamente el juego es del anime. Hay, sí, hay cazadores exploradores. O sea, se encargan de investigar arqueología de monstruos. Todo eso de los dragones ancianos, como Cuchalagaura. De, ostras. Son descubiertos por los cazadores exploradores. Joder. Un Shinogre. Vamos a ver qué tan bueno es este Shinogre. Trueno con trueno. Bastante bueno. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver qué ataque con eso, pero yo creo que sería mejor tratar con, con táctico. Pero vamos a seguir con táctico. Casi siempre esos bichitos usan ataque veloz. ¿Vieron? Sacó una barbaridad. O sea, van a tener que cambiarlo. Goku aquí no va a hacer nada. Vamos a traer a Seal. Creo que Seal va a ser el limitado para ganar aquí. Vamos allá. Eso es. Ahí perdió. Pero voy a aguantar muchísimo más, ¿no? Vamos a ganarle a esto. Vamos con velocidad. ¡Guau! Muy bien, le bajó el ataque. Muy bien, Seal. Es una jugada tremenda. ¿Qué más vas a hacer? Eso es. Bichito fuera. Ok. Guau. Le está poniendo efectos por montones, ¿no? Por montones. Velocidad. Muy bien. Espero fusionarme con... Oh, sí. Con Seal. Vamos a quitar esto. Vamos a poner un poquito más para arriba. Funcionamos con Seal. Y vamos a usar el táctico, ¿no? A ver. Ahí está. Lo tenemos por dos. Y lo tenemos por tres. Vamos a ver si lo podemos tumbar. Vamos a ver. Velocidad otra vez. Ahí está. Sí. Acabamos de noquear. Muy bien. Ahora vamos a tirar el ataque de Seal. Que es brutal también, ¿no? Es brutal. Me encanta. Me encanta. La furia de Kushala Daura. El dios de los cielos. ¿Y qué dios de los cielos? El dios del hielo. ¡Wow! ¡Wow! No sé si se fijan, pero cuando... O sea, me di cuenta ahora, cuando va bajando el cañón este de hielo. ¡Wow! ¡Wow! Pero le voy a ser sincero, chicos. A pesar... De que vieron que le sacó mucho. Para mí no es nada. O sea... El poder que tiene Seal. Comparado a este Sinogre. Momento. Entonces, chicos. Comparado. O sea... A pesar... De que fueron dos mil... Dos mil sesenta... Dos mil sesenta y nueve de vida. HP. Es demasiado poco. ¿Por qué lo digo? Porque... Seal es de hielo. Y la debilidad de Sinogre es hielo total. Pero, además de eso... Además de eso... El ataque especial de... De Seal. De Kushala Daura. Es demasiado potente. O sea... Le tienen que hacer un daño mucho mayor. Aunque sea de rango alto. Entonces, me encuentro eso bastante extraño. Como vemos... Sigue sucediendo que solamente... O sea... Los monstruos aguantan mucho. Sigue pasando que solamente podemos sacar un huevo. De los nidos. En el laberinto. Así que... Por ahora... En esa parte no ha cambiado. Se ha cambiado muchas cosas. Esperemos también que a la hora de obtener los huevos. Se hagan con mejores genes. Cosas que... Que me... Que siempre... Quise. Que se hagan con todos los genes. O sea... Que los monstruos aquí en el laberinto de desafío. Para obligarnos a siempre ir. O... O siempre introducirnos en el laberinto. Que... O sea... Que se hagan con todos los genes. Así uno siempre tiene curiosidad de entrar en el laberinto. A ver qué monstruo le va a salir o qué huevo. Vamos a ver si es así. Ya tenemos un huevo. ¿No? Ya tenemos un huevo. Vamos a ir al segundo mapa. Y ahí terminar el video. La segunda parte del video. Vamos a ver. Estos monstruitos no los vamos a... No los vamos a pelear con ellos. Vamos a poner esto más pequeño. Ok. Ah. Dame señal esto, chicos. Si nos vamos por aquí. Vamos hacia atrás. Y nos vamos por esta entrada. Fíjense. Antes no podían entrar a estas cosas que vamos a ver aquí. Me voy a desmontar. Como ven, estas cuevas. Estas cuevas que están aquí. En el modo historia sí podemos entrar. Y cuando entramos a esto. Lo que sucede es lo siguiente. Adentro de la cueva. Es una cueva pequeñita. Como la de los felinos. Que no encontramos. Hace un momento donde grabamos y no nos recuperamos. Existe lo mismo. O sea, lo mismo es que vimos. Encontramos un felino de teletransportarnos. Y también hay felinos de recuperarnos. Está genial. En algunos mapas. En otros solamente hay una sombrilla para teletransportarnos. ¿Para qué nos sirve esto? Es para que sean como atajos. O sea, si se fijan, cuando nosotros vamos a... No teletransportamos con una sombrilla. Con paraguas. A un determinado mapa. Estamos desde el comienzo. O sea, tenemos que comenzar a recorrer todo el mapa para llegar al objetivo. O sea, no hay nada que no encamine a la mitad del camino. Entonces, ese es el propósito nuevo. Porque es algo nuevo. No estaba antes. Es el propósito nuevo de estas cuevas. Vamos a apagar la cocú. Vamos a beber bebida caliente. Enfriar el equipo. Sí, chicos. Este es el propósito. Está cerrado. Este es el propósito de las cuevas, por así decirlo, de atajos. Es una cueva de atajos. Para nosotros llegar mucho más rápido al objetivo o al enemigo que debemos derrotar. Vamos a quitar... Estamos encendidos otra vez. No. 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 Vamos a apagarlo. Goku. Vamos a pelear con ese Kurupeko. A ver qué puede llamar ese Kurupeko. Qué tan amenazante es. Ok, tenemos a Kurupeko. Aceleramos por 3. Muy bien. Se me dio como una señal ahí. No sé si es alguna misión de derrotar a Kurupeko. Vamos a ver. Lo bueno, si se fijan, se puede ver el HP de estos monstruos, porque ya lo he derrotado. He derrotado a estos Kurupeko. Está bastante bien. Creo que va a usar el táctico, pero bueno, va a usar el táctico. Estos monstruos de estado, como le dije siempre, no sé por qué utilizan el táctico. No sé, es bastante extraño, pero sí sucede. Siempre sucede. Vamos aquí por completar el combo. Ahí es. Espero que me ataque a mí, ¿no? Se subió el ataque, por eso empezó con mucho. Va a recuperar. Vamos a fusionarnos con Goku. Vamos a ver si acabamos con este Kurupeko. Wow, esa velocidad. Esa velocidad. Eso es. Se subió el ataque. Lo que espero es que no llame a nadie, ¿no? Si llama a alguien, sería un problemón. Ahí está. Kurupeko. Yo lo que quiero es tenerlo por tres. Vamos a ver. Por tres. Por tres Kurupeko, por lo menos. Ahí está. Vamos a acabarlo con el super ataque. ¿Por qué? De Goku. ¿Qué vas a hacer? Recuperarse. Bueno, creo que no importa, ¿no? Vamos a darle donde es. Ah, sería genial que Rajan, Goku. Si yo lo pongo de elemento agua, como mencioné en un video una vez. El ki se vuelve azul. Sería brutal. Sería como un super saiyan. Dios. Sería brutal. Wow. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Como ven, Goku sí le da duro, ¿eh? Le da como es. Por lo que veo, entonces, a Kurupeko no le han hecho ninguna mejora en el laberinto. Está igual. ¿Por quién será el monstruo aquí, no? La vez anterior me salió un tigre espardo. Un tigre espardo fue la otra vez, ¿no? Vamos a ver. Aquí hay muchos Kurupeko. Siempre hay muchos Kurupeko. Uf. Vamos a escapar. Joder. Siempre hay muchos Kurupeko, chicos. Siempre hay muchos. Esto está minando de Kurupeko. Aquí en esta parte del volcán. Aquí vamos a ver quién es este monstruo para terminar el video de esta parte. Vamos a dividir en dos partes porque recuerden que el laberinto es muy grande. Es muy grande y no se puede hacer un solo video. A menos que uno lo haga bastante rápido y ese no es el objetivo. Estamos explorándolo poco a poco, probando los monstruos en cada mapa del laberinto para ver qué le ha mejorado, qué tan fuerte es, si ha cambiado algo. Pero como vemos, Kurupeko no ha cambiado nada. O sea, en su poder no ha cambiado nada, pero sí ha cambiado la forma en cómo usa los efectos de sus ataques. Y ataques alterados, ¿no? Lo que hace más, y creo que pasa también con ese basario, por eso no vamos a luchar con él, que se prepara más con los estados y luego ataca. Entonces, está muy bien. Aquí vemos también que hay una mejora en cuanto a las posiciones de los... ¡Wow! Miren aquí, qué interesante. Antes solamente me salía basario, ahora viene acompañado con dos cuchos, cuchos de fuego. Bastante genial, ¿eh? Dos cuchos de fuego y un basario. Excelente. Pero no vamos a pelear contigo, no vamos a pelear. Entonces, ¿para qué sirven estos cuchos? El objetivo de los cuchos y junto a basario es... Ellos irán haciendo daño mientras basario se sube a la defensa, se aumentan los ataques... ¡Oh, rayo! Un agnutor. Bastante bien, bastante bien. ¿A quién lo vamos a llevar aquí? ¿A quién lo vamos a llevar aquí? Vamos a ver. Vamos a llevar al D, ¿no? Al D. Entonces, chicos, es genial. O sea, la parte que vimos ahí es brutal. Es brutal. Como ven, aquí vienen acompañados. O sea, está bien esto, ¿eh? Que vengan acompañados. Le suma un plus. De dificultad. Vamos a ver cuánto saca. ¡Wow! Tiene un daño decente, ¿eh? Tiene un daño decente. Vamos con... Fuerza. Joder. Solo... Ahí está. Murió uno. Creo que ahí me mató. Sí, casi me mató. No me voy a recuperar. No me voy a recuperar. Debe. Tengo que hacer. Tengo que hacer. Lo siento. Tengo que hacer. Por lo que veo, chicos, para añadirle un poco más de dificultad, le añadieron monstruos pequeños a los jefes o a los monstruos de los mapas. Me gustó muchísimo que pusieran los cuchos. ¿Por qué? Porque en el laberinto no salían. O sea, no salen los cuchos. Antes no salían. Era muy extraño ver un cucho. Pero sumárselo a los monstruos de los mapas. Joder, ¿qué le van a...? ¿Qué le pondrían a Vasario? A rayas en el mapa. Qué curiosidad. Imagínense que en vez de que te... O sea, cuando te chocas con un raya, en vez de salir de uno, te salgan dos rayas. ¿Y sería una locura que salgan tres rayas? No me quiero ni imaginarlo. No me quiero ni imaginarme eso. Que salgan tres rayas o dos rayas fuera una brutalidad. Fuera una brutalidad. Sería genial entrar aquí porque eso te daría una experiencia, me imagino, brutal. O sea, te daría experiencia por el montón eso. Sería genial. Así que eso lo vamos a averiguar en el video próximo. Porque vamos a seguir explorando los mapas. O sea, los mapas siguientes del laberinto de los desafíos. No nos vamos a salir de aquí hasta investigar todo, 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 todo. Entonces, con este agnudo vamos a terminar esta parte, la primera parte del laberinto de los desafíos rango alto. Vamos a ponerle el laberinto de los desafíos rango alto. Porque, como saben, el juego no incluye rango G. Pero, les vamos a poner a estos rango alto. Entonces, vemos que es genial. Vamos a tirar el ataque aquí, ¿no? Como, wow, no es la animación, chicos, perdónenme. Entonces, como no tiene rango G, pues lo llamamos rango alto. Wow, genial. Uf, cámara lenta, genial, ¿no? Eh, ok, vamos a tirar un ataque, ya está bueno. A ver, ¿qué ataque podemos tirar aquí? Vamos a tirar este. Y yo voy a tirar el ataque. Oh, pensaba que podía tirar el ataque de 30, pero no. Vamos a tirar este de 22. Ahí está. ¡Woohoo! Ahí está. Acaba de morir. Excelente, chicos. Si te gustan estos videos, si te gusta mi canal, suscríbete, compártelo. Deja tu like, tus sugerencias. Vamos a ver. Ah, ¿qué ítems tenemos aquí? Vamos a ver si recogemos un ítem. ¿Qué pasa si me lo dan por uno o me lo dan por dos? Me lo dan por uno. Vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Hierbitas. Insectos, insectos. Vamos a ver qué pasa cuando recogemos insectos. Te dan por dos. Muy bien. Si recogemos materiales, minerales, me lo dan por uno y solamente pica una sola vez. Qué extraño. Vamos a picar minerales más raros. No, de rango alto. Los amarillos. Te dan uno. Uno. Uno solo. ¿Qué materiales serán? Eso lo voy a averiguar yo. Eso lo voy a averiguar. Me dieron un... Déjeme verlo bien. Eso es un huracán. Un huracán. Se parece a Vasario también. Muy bien. Pero es... Se parece a un huracán. Ahí está. No vamos. Vamos a grabar ahora. Vamos a recuperarnos. Aquí está. Muy bien. Vamos a coger el objeto. Vamos a grabar. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, chicos. Recuerden que esto tiene grabación automática, ¿no? Entonces, vamos a hacer... Vamos... Mira, como veis, tiene grabación automática. Si salgo... Así que... Antes teníamos la ventaja de que podía no ser cualquier cosa y no se grababa. Si decirle algo, la grabación automática es para la segunda opción. La segunda opción es... Que mientras... Por ejemplo, si no pudimos grabar... Si no encontramos un paraguas y no pudimos grabar... Pues la segunda opción es para aparecer donde no quedamos en el juego. Sin ni siquiera grabar. Para eso es la autograbación. Entonces... Pero la opción normal de entrar al juego es cuando grabamos directamente en el gato. O en el paraguas. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a salir y vamos a ir a la aldea para ver los juegos. O sea, si los monstruos... Los monstis que conseguimos en el laberinto... Vienen con todos los genes. Que sería genial que vengan con todos los genes. Vamos a probar. Luego, obviamente, yo los voy a apagar. Yo los voy a apagar. Para seguir, entonces, con la segunda parte del laberinto de los desafíos. Vamos a ver. Vamos a ver el primero. Ahí está. Muy bien. Me están saliendo... Están saliendo con muchos genes. Muchos. Ahí está. Salió a un máximo. El primer... Observación. Bastante genial. Salió súper raro. El monstruo salió súper raro. Y vamos a ver los genes. Ahí están, chicos. Están todos los genes. Muy bien. Están todos los genes. Obviamente, no va a venir todo. Siempre va a venir con uno vacío. En este caso. Pero vino con todos los genes. Ataques. Vamos a ver. Solamente trae uno. Y estos... Voy a comentárselo después. ¿Qué significan estos? Estas dos cosas. Estos son habilidades de montura. Tiene dos habilidades. Luego voy a comentar eso. Vamos a... No sé. No, no, no. No le voy a poner ningún nombre. Creo que no lo voy a entrenar. Vamos a sí. Sí. Le damos a OK. O a listo. Le damos ahí. Y vamos a abrir el segundo. Ahí está. ¿Vieron? Dorados. 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 Quiero decir que es súper raro. Vamos a ver. Míralo ahí. Súper raro también el huracán. O sea, ya está confirmado, chicos. Todos los huevos que encontramos en el laberinto. Cosa que no pasaba antes. Son súper raros. Muy bien. Muy bien, Capcom. Y si tiene todos los genes, mejor. ¡Oh, wow! ¡Wow! Chicos, viene con todos los gimmicks. O sea, ya. Está confirmado. ¿Viene con todos los genes? Joder. Están viendo mis videos. O sea, Capcom está viendo mis videos. Me encanta, me encanta. Capcom, suscríbete, por favor, a mi canal. Y dale like. Y deja tu comentario. Entonces, chicos. Vienen con todos los genes. Vienen huevos súper raros. Me está gustando este laberinto del desafío. Joder, aquí voy a encontrar el rahan que quiero. Quiero un rahan con todos los genes. Va a ser genial. Como veis, tiene una fuerza brutal. Este huracán con todos los genes. Joder, joder. Bueno, chicos. Sin más, me despido. Me encantó, me encantó esto. Me encantó. Todas estas mejoras. La avenida del desafío. Vamos a seguir investigando en la segunda parte. Si lo quieren, por favor, suscríbanse y compártelo. Recuerden, mi nombre es Jackson Taylor. Se despide. Adiós.